Me robaron las palabras para pintar este momento, me quitaron hasta el agua para cruzar este desierto. Y esperando en la estación, ese tren que nunca llega, y guardando la ilusión de ese niño que uno lleva, y me gritan las paredes, las verdades que más duelen. Todo en esta vida, tiene un precio, un castigo, una caricia. Todo en esta vida, se construye, se diluye o se olvida. Y espiando en cada puerta, si hay algún alma despierta. Me arrastraron el abrigo, que guardé para mi invierno. Me sacaron los postigos, que confinaron mi encierro. Y escribiendo esta canción, que absorbe mis angustias. Y asumiendo la porción, de la culpa que uno busca, y me gritan las paredes, las verdades que más duelen. Todo en esta vida, tiene un precio, un castigo, una caricia. Todo en esta vida, se construye, se diluye o se olvida. Y espiando en celos días, si hay una luz encendida.